Dexter, el zombie de la Deep Web Familia, esta noche romperemos una de las reglas más importantes y entraremos nuevamente a la Deep Web Sean bienvenidos Lo único que espero es que revienten el botón de like que está aquí abajo por el sacrificio que estamos haciendo además de que rompimos una de las promesas que nosotros habíamos hecho de no volver a entrar a la Deep Web Pero hay algo que quiero decir y es que lo dije en uno de tus videos y es Quien rompe las reglas es una escoria Pero quien abandona a sus amigos es peor que una escoria Y no te vamos a abandonar Gracias por no ser tan escorias Chicos, esta noche rentaremos a un zombie No vamos a volver y hacer lo mismo de siempre Rentar un payaso No señores, vamos a hacer algo diferente y muy épico Vamos a rentar un zombie Bienvenidos a Zombie Island Somos los mejores exportadores de infectados Qué manera de iniciar de esta página Hay una pequeña advertencia que dice Zombie Island no se hace responsable de posibles contagios Zombie Island es un intermediario entre el vendedor y el comprador Pero eso es totalmente obvio Ya sabemos que estamos tratando con infectados Que son los zombies Nos pueden morder y nos pueden transformar Es lo más obvio que pueden hacer Pero lo mejor de todo es que durante años Las series y las películas nos han enseñado a cuidarnos de esto Vamos a poner en práctica Todo lo que hemos visto durante todos nuestros años de vida Iniciamos con Emily Houston Es una gordita Ya es una anciana Miren eso No tiene un ojo Y tiene sangre en la nariz y en la boca Esa ditagora está demasiado fea Está horrible Podría ser tu madre 19 Vamos con la descripción de Emily Houston Y vemos por aquí que tiene un nivel de infección del 33% No, no es tanto Es un menos del 50% Entonces es bueno Es alto Es alto 33% Es un porcentaje Es alto Pero hay posibilidad Emily es un habitante de calle Su cuerpo fue encontrado inconsciente En la famosa calle de Filadelfia en Kensington Quiero hacer un paréntesis aquí Y es que esta calle es bastante famosa Porque se le conoce como la calle de los zombies Que está ubicada en Estados Unidos Y como están viendo en pantalla Estos videos son reales Son habitantes de la calle Que se comportan como unos zombies ¿Por qué? Porque ingieren Y los pone así Se comportan de esta manera Bueno, continuamos con la información Mujer baruda Perfecto Emily fue seleccionada para ser partícipe de la prueba Y aparece censurado No deja ver nada Ok Dado el resultado no convincente Siendo un fracaso total Días después fue encontrado su cuerpo zombificado Enterrado en el patio de una casa abandonada Qué turbio, ¿no? O sea, utilizaron el cuerpo de una persona para un experimento Sí, para un experimento Un habitante de la calle El estado puede haber estado aquí involucrado en esto Eso es algo que no sabemos Porque igual son personas que su familia no se preocupa por ellos Y si desaparecen nadie va a... Es un buen blanco Es un buen blanco para prestarse para todo esto que pueda suceder Continuamos Nivel de peligro 60% Eso sí Eso sí Supera el 50% Posibilidad de contagio 15% Sí, al parecer si ustedes notan a Emily No tiene un aspecto tan zombificado Pero sí es bastante aterrador Logramos apreciar que sí se le brotan las venas aquí en la parte del pecho En el pecho Y pues no es tan alta su posibilidad de contagio, ¿no? Ok, es más bajo No se ha desarrollado bien Bueno, pues es una señora Pero se ha desarrollado Su intención no se ha desarrollado bien Órganos disponibles ¿Cómo así? ¿Cómo así que órgano? No, no, esto no me gusta O sea, los puedes comprar por aparte o... ¿Cómo así que órganos? Pues yo creo que los puedes tomar Valor de compra 2.500 Es altísimo, de seguro por los órganos que están disponibles Dios ¿Continuamos con el siguiente? Sí, vamos No tomaría este Vamos con... Dexter ¿Qué? Miren esto ¡Wow! Ese sí está peor Parece Está épico Un esqueleto Sí, parece un esqueleto Su piel ya casi está muy pegada al cráneo Bueno Es Dexter las siglas Porque no sabemos qué debe significar La D.E.X.D.E.R En que las siglas pues forman D.E.X.T.E.R Nivel de infección 92% Eso sí es pasado Casi un 100% Acerca de él No se logró Obtener mayor información de D.E.X.T.E.R La única información encontrada en su lugar de origen fue su cuerpo Fue encontrado en desechos radioactivos principalmente de uranio a las afueras de la ciudad de Mailuzú ¿Mailuzú? ¿Eso existe? ¿Qué es Mailuzú? Vamos a averiguar qué es Mailuzú Creo que es una ciudad de Kazajistán Uy, 19 Lo vi en la carrera, es una de las principales ciudades donde producen uranio Mailuzú es una ciudad minera en el sur de Kirguistán Ha estado económicamente deprimida desde la caída de la Unión Soviética De 1946 a 1968 El combinado químico y minero de Zapatni En Mailuzú extrajo y procesó más de 10.000 toneladas cortas de mineral de uranio para el programa nuclear soviético Continuamos con el nivel de peligro que es un 90% Es bastante interesante, Dexter, pero ya nos estamos dando cuenta que es un poco peligroso Poco no, es mucho 90% peligroso Eso, si está hecho radioactivos pues no podemos decir Posibilidad de contagio un 42% Pero ahora no sabemos si sea del virus Aunque nivel de radiación 70% Y hay recomendaciones Traje antifluido Guantes, mascarilla Y lo que se requiera Órganos disponibles No, de pronto por lo que está en alta radiación Sus órganos no Obviamente no sirve y las personas que lo compren tienen que cubrirse bastante 190 dólares Está súper barato Súper barato Lo que les dije es el precio depende de si sus órganos están disponibles o no Porque quién va a querer unos zombies Bueno, nosotros estamos interesados Pero quién va a comprar un zombie para más cosas Pues Dexter es una buena posibilidad porque es simplemente por diversión Es peligroso, es peligroso Chicos, yo creo que todo el mundo quiere a Dexter Yo también lo quiero, se ve muy épico No me gustaría tener una gorda acá No lo conoces y ya lo quieres Vamos con el siguiente Dexter es un buen candidato para comprarlo Tenga uno como una opción 190 dólares Ahora vamos con la siguiente Con la enfermera Johnson Miren eso Wow Está horrible Parece como si estuviese poseída Parece un metalero No, y le pegaron un tiro en las costillas Mira, si está como en un hospital y atrás de ella Hay una mano de sangre Como si hubiera pasado una mano de sangre ahí Bueno, quiero leer su descripción Me llama demasiado la atención Nivel de infección 47% Ok Está cerca del 50% Acerca de ella ¿Qué dice? Contrajo su infección al prestar Ayúdame por favor Al prestar su servicio de salud a la Unión Soviética En proyectos psicológicos en un manicomio privado del estado Con fines de experimentación científica para la salud mental Cuyo resultado terminó en una tragedia humanitaria Fue la única sobreviviente a este virus psicomental y a la limpieza por parte del ejército soviético O sea que era un centro donde trataban a la gente Y todo se salió de control y después el ejército trató de limpiar el descontrol y ella se salvó Fue la única Acabando con las vidas de aquellas pobres inocentes almas Pero si ya estaban todos contagiados pues era la única manera Hubo un virus allí y también fue bastante horrible para ellos ¿Nivel de peligro? 89% ¿Pero es más peligroso Dexter? Por un 1% ¿Posibilidad de contagio? 15% Al parecer estamos hablando de otro virus ¿Órganos disponibles? No ¿Valor compra? 155 A mí está re barata Está re barata Más barata que Dexter Está muchísimo más económica Pero en lo personal me da miedo A mí me da más miedo que Dexter Además esas manos que tienen de un rasguño Yo opinaría que esta página debería tener también más caracterización por parte de las personas que están vendiendo Bueno zombies que están vendiendo Digamos qué tan rápido son las habilidades Porque pueda que ella sea rápida o que sea fuerte No sabemos a qué nos estaremos enfrentando Se falta mucha información a la página Demasiada información Pero bueno lo que les importa a ellos es vender Vender al fin y al cabo es eso Esto es un tiro de gracia No sabemos si realmente nos va a afectar o no Bueno vamos con la siguiente La mujer zombie de Seattle Uh miren esto Nivel de infección 91% Acerca de ella ¿Videos disponibles? Ah No hay una fotografía Chicos miren esto Qué demonios Fue subido a TikTok Pero tienen censurado todo lo que es la información del TikTok De donde se subió Y está calvo ¿Y qué es eso que tienen en el estómago? ¿Está embarazada? Ahora la policía ha llegado al lugar Pero al parecer es grabado por otra persona Ya que se encuentra horizontal Hay tres policías Pero aún no han hecho nada Sin embargo Ya está tratando de vivir Si es peligrosa ¿Por qué no los ataca? Mira el rostro Mira el rostro Mira el rostro Ahí cuando mira No tiene nariz Y le falta la mandíbula Sí, sí No tiene la mandíbula completa No me gusta esto para nada Miren Le metieron aún más un Pero sin embargo la policía no hace nada ¿Por qué no hace nada? No entiendo No hace nada Es una mujer al parecer Se está quedando calva No se está quedando calva Ya ni tiene pelo Ya la policía la atrapó Ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco Mira no se está dejando Algo le sucedió a ella Mira la cantidad de personas que están ahí Para tratar de inmobiliarla Mira, todos los policías están con cubrebocas Al parecer sí se trata de un zombi real Chicos, esto no creo que sea un montaje O sea, cinco policías El uniforme es oficial Tapabocas No es un disfraz Mira Seado Seado Perdón mi inglés Pero seado Y al parecer esta zombi La lograron capturar Y la están vendiendo ahora por la web Qué extraño, ¿no? Chicos, ¿ustedes por quién? Se iría Por Emily Houston Dexter Enfermera Johnson O la zombi de Seattle ¿Tú, mujer barbuda? Por Seattle Por Dexter ¿Tú? Dexter ¿Tu amor? Está entre Emily y Dexter Yo, Dexter Y ustedes, familia Comenten aquí abajo Por quién se van Por Dexter Por la enfermera Johnson La zombi de Seattle Y Emily Houston Chicos, comenten ahora Porque es muy importante Que comenten aquí Para que nosotros Hagamos el pago Es momento de que inicie la votación Y nos vemos en el video De mañana Al día siguiente Familia, hoy oficialmente Es la llegada Del zombi Que hemos comprado En la Deep Web Todos aquí estamos Súper nerviosos Y ansiosos por su llegada Claro, hay que admitir Que tenemos miedo Sabemos muy bien A lo que nos vamos A enfrentar Y les quiero compartir Este mensaje Que hemos recibido El día de hoy Por parte de El zombi Aislado Estimado cliente Le informamos Que su pedido Ya se encuentra En camino Para ser entregado Esperamos Que esté al tanto Del riesgo Que está asumiendo Y sus entrañas No terminen regadas Por todo el suelo De su casa Este mensaje Te hace poner La piel de gallina Pero sin embargo Vamos hacia adelante Y ningún paso Hacia atrás Familia, sean bienvenidos Y ustedes ¿Están listos chicos? Más que listos Muy bien preparados Pero antes de eso También tenemos que seguir Las reglas Y las reglas decían ¿Qué Tatis? Que tenemos que tener Todos los elementos De bioseguridad Por ejemplo Guantes de nitrilo Que son bastante resistentes Y además de eso Trajes de antifluidos Que nos permiten No tener ningún contagio Con nada externo Exacto Muy bien Y lo más importante Aquí es Los cubrebocas N95 Que son los de mayor cobertura Hay que aclarar Que este zombi Tiene un nivel Muy alto de infección Además de la radiación Tóxica Que pueda tener Muy bien Pero yo quiero dejarles algo Totalmente claro En especial a ti Ronald Y es que Aunque tengamos todo esto También tenemos que cuidarnos De las mordeduras Hay que mantener la distancia Creo que es Más que suficiente aclarar Que nos puede atacar Entonces hay que mantener Yo creo que Una distancia prudente con él ¿No? Si hay que mantener la distancia Bueno Es momento De ponernos Esta indumentaria ¿Listos? Listo Vamos a ponernos La indumentaria Es bastante raro Estar así Pero es por la seguridad De todos Hay que revisar muy bien Que se hayan puesto Los tababocas Correctamente Y no al revés Uy mujer barbuda Tienes bastante cabello Ahí Eso no es pelo Es cabello Y tu número 19 Me la puse debajo De mi mascarilla De tela Parezco un niño Y además de eso Mira Me puedo camuflar 19 Yo creo que va a ser El primero En ser infectado Es el típico personaje Que es el primero Al que muerde Yo creo que Tu Ronald ¿Me su nombre? Bien que No puedo respirar Para eso Tienes esta cosita De aquí Con respiradores Para que tengan la facilidad De poder respirar bien Y tu haces falta Por tu gorro Muy bien Chicos en serio Cada vez que pasa el tiempo Me estoy poniendo Más nervioso Ya está todo oscuro Ya pasaron un par de minutos Y ahora Por favor Les voy a pedir algo Y es que por favor Revienten este video Con muchísimos likes Muchos likes Para que se vengan Videos diarios Chicos Crucen los dedos Para que todo salga bien Y Últimas palabras Ay no quiero morir Bueno y tu No ¿Cuáles últimas palabras? Vamos a seguir hablando Decir últimas palabras Es decir que vamos a morir Si me llega a infectar No deben de pegarme un tiro Ok Hablando de eso Chicos les quiero mostrar Algo que se va a utilizar Si esto se llega a salir De control Así es Tenemos por acá Un arma Solamente la podrá utilizar La mujer baruda O yo Nadie más Bueno porque no queremos Que alguno de estos tontos Le dispare por accidente A uno de los integrantes Tú no amor Bueno chicos Esta arma La vamos a dejar Cerca Donde la podamos agarrar Solamente la mujer baruda O yo ¿Listo? Listo ¿Los marren? ¿Preparados? Entendido Estamos listos Estamos listos Ah ¿En serio es necesario hacer esto? Sí Ya no chicos ¿Va a llegar un zombi Y se están tomando este juego? No lo estamos tomando el juego Estamos haciendo Estamos creando confianza Se llama crear confianza en un equipo ¡Rona! Yo la voy a esconder Ok Uno, dos, tres ¡Parserico! Uno, dos, tres ¡Parserico! No podíamos decir zombis o otra cosa Chicos estoy muy nervioso Me acaban de mandar la ubicación Como están viendo Están a unas cuantas cuadras Ya han llegado a nuestra ciudad Y ya se ha llegado el gran momento Miren como estoy Chicos Miren ¿Estás temblando? Sí ¿Y ahora? ¿Dónde está la mujer barbuda? La mujer barbuda está allá abajo Para poder grabar todo No entiendo por qué Parse me mandó a mí solo Debería haberme puesto aquí con 19 O al menos con Ronald Sin embargo Aquí tenemos una buena vista Que nos permite ver todo el panorama Por seguridad hemos cerrado aquí las puertas Para que lo dejen afuera Y así nosotros tengamos un poco más de control Sobre la situación Me está temblando la voz Intenta respirar un poco Deberías bajarte un poco el tapabocas Y respirar Igualmente el zombi todavía no ha llegado Controla tu respiración O si no todo esto se oirá al carajo Estás poniendo tú también nerviosa Ok, listo Sin embargo, estamos seguros hasta el momento Tenemos todo esto bajo control Carajo Chicos Miren esto ¿Qué? ¡Demonios! Miren, chicos Miren, 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 miren Jamás había pasado algo así ¡Leo! ¡Leo! ¡Graba esto! ¡Lo estoy grabando! ¡Lo estoy grabando todo! ¡Por Dios! ¡Demonios! Trajeron el zombi ¡Demonios! ¡Demonios! Me alcanza a ver una persona que vienen conociendo Están abriendo la puerta ¡Leo! ¡Con cuidado! ¡Están abriendo la puerta! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡Miren eso, chicos! ¡Es el zombi! ¡Leo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás grabando todo bien? ¡Sí! ¡Estoy viendo todo! ¡Carajo! ¡Miren eso! ¡Qué demonios! ¡Por Dios! ¡Mírenlo! ¡Mirenlo! ¡Jamás me había pasado algo así tan loco! ¡Esto es una locura! ¡Es una completa locura! ¡Leo, ten mucho cuidado! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Amor! ¿Activaste la... ...la seguridad? ¿Todo? 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 ¿La electricidad? ¿Todo? ¡Llegarán ahí! ¡Llegarán ahí! ¡Miren cómo viene este... ¡Están en la puerta! ¡Creo que no me han visto! ¡Lo mejor es que ven que he callado aquí! ¡Ah! ¡Están timbrando la puerta! ¡Vamos a abrir desde el cintófono! ¡Uf! ¡Qué extraño! ¡Nunca había mandado el carro! ¡Qué rico! ¡Ya vamos a tener! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué carajo! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Es asqueroso! ¡Miren eso! ¡Por Dios! ¡Está intentando un José! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hola! 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 ¡Déjalo ahí! ¡Lo puedes dejar ahí! ¡Tranquilo! ¡No hay problema! ¡Lo puedes dejar ahí al frente! ¡No pasa nada! ¿Cómo se muestra su sangre? ¡Entrega completa! ¡Sí, sí, sí! ¡Entrega completa! ¡Perfecto! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Tranquilo! ¡Nosotros nos hacemos cargo de lo demás! ¡Está quitando las cadenas! ¡Lo está liberando! ¡Al parecer está esposado! ¡Está esposado! ¡Lo tienen esposado! ¡Ey! ¡Basta! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Lo puedes dejar ahí! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡No! ¡Ese zombi es demasiado fuerte! ¡Mira eso! ¡Tengo al tipo! ¡Hola! 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 ¿Lo puedes dejar ahí? ¿Sí? ¡Ey! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Maldito! ¡Se fue! ¡El zombi se fue detrás! ¡Mírenlo! ¡Ahí va! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo detrás de él! ¡Ey! 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 ¡Son mil! ¡Hola! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ven! ¡Acá! ¡Ahí viene! ¡Maldito! Chicos, tengan muchísimo cuidado, ¿sí? ¡Por favor! ¡Retírate! 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 ¡Está cerca! ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Por Dios! ¡Miren esto! ¡Por Dios! ¡Ya le colóqué a él! ¿Está asegura ahí? ¡Asegúranlo ahí! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Miren esto! yo creo que ya es el momento de que entre ya lo pudimos ver bien de cerca ahora es momento de el momento de que este zombi entre a nuestra casa ya tú estás listo estás listo estás listo por favor más distancia así necesito que estén más cerca de la casa por favor retírense retírense ok aquí vamos el momento de abrir las puertas y de que dexter entre familia ok aquí vamos mantengan la distancia la puerta se está abriendo chicos mantenga la distancia así mantenga la distancia dexter por acá por acá muy bien y y y los demás chicos adentro creo que están persiguiendo la mujer barbuda ¡Leo! ¡A la casa! ¿Se quiere? ¡Ahora se hace así! ¡Larga! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Zombies! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven tú para acá! ¡Decidado, ven! ¡No, Dios mío! ¡Ahora! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pero espera! ¡Deja a los chicos afuera! ¡Y los demás están allá! ¡Y eso ve! ¡Ven, güey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Esta cosa me tiene abogado pero no me puedo quitar el tapabocas! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡No, no, no! ¡Acepta! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Dijo! ¡Entró! ¡Le dije que cerraran la puerta! ¡No! ¡Dijo! ¡No entró a la casa! ¡Ahora no me hace caso! ¡Ven para acá, zombie! ¡Burroso! ¡Ven para acá! ¡Parse! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí, parce! ¡Chicos! ¡Tengan esa puerta! ¡Ráigo! ¡Tatis! ¡Métete ahí! ¡Enciérrate en el baño, Tatis! ¡Amor! ¡Ya! ¡Ya, Tatis! ¡Está ahí! ¡Tatis! ¡Acá estoy! ¡Estoy en el baño! ¡Quédate ahí, sí! ¡Ronald, ¿dónde estás? ¡Ronald! ¿Dónde estás? ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá en el baño! ¡Está ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! ¡Está acá! ¡Abrir la puerta! ¡Espárselo! ¡Logré a sacar! ¡Creo que sí! ¡Chicos! ¡Entren a la casa! ¡Ya! ¡Cuidado señor Rleti! ¡Muy bien, parce! ¡Papúrate! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Aquí, atrás! ¡Chicos! ¡A la casa! ¡Solamente falta, parce! ¡Tenemos que ayudara, parce! ¡Aquí, que entre! ¿Y cómo? Hay que distraerlo. ¡Uno, uno! ¡Uno, un alente, uno! ¡Espérame aquí! ¡Parte! ¡¿Dónde está yo no lo de? ¡Parte! ¡¿Dónde estás?! ¿Dónde estás? ¡Parte! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muevete! ¡Rápido! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Rápido! ¡Cierra! ¡Rápido! ¡Cierra! ¡Atrásca eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Parse! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¿Por qué no tienen una simple orden? ¡Toma! ¡Ten eso! ¡No! ¡Les dije! ¡Adentro! ¡¿Por qué se dispersan?! ¡Yo sí entré! ¡Quédense adentro, ¿sí? ¡Miren! ¡Es bastante peligroso! ¡Les dije! ¡A la casa! ¡Y todos se dispersaron! ¡Ya! ¡Lo siento! ¡Ya! ¡Aparen las luces! ¡Ahora! ¡Cierra las cortinas! ¡Rápido! ¡Cierra las cortinas! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me recuerdo un cuarto de ese. Estuve bastante miedo, ¿sí? ¡Pero tienen que seguir instrucciones! ¡O se ponen todo! ¡Se ponen todo! ¡Sube demasiado cerca! ¡Todos corrimos peligroso! ¡Hablamos muy bien de esto! ¡Hablamos de cuando íbamos a abrir la puerta lo que íbamos a hacer! ¡No entiendo por qué les quedó grande hacer esto! ¡Lo siento! ¡Tenían que ir adentro! ¡Es una situación de pánico, parce! ¡No se tienen que dejar invadir por los nervios! ¡Es simple, sencillo! ¡Si es que ustedes por qué se quedaron afuera porque no entraron! ¡Va a romper los vidrios! ¡Esos vidrios no van a resistir por mucho tiempo! ¡Aléjate de ahí, mona! ¡No! ¡No se están aquí! ¡Aléjate de las ventanas! ¡Qué talente! Cierra las ventanas, parce! ¡Cierra las cortinas! ¡Y aléjate de las ventanas! ¡Ahí está! ¡Demonios! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Oh, ya sé! ¡No, no, no! ¡Arriba no! ¡Ven acá! ¡Es más seguro! ¡Ven! ¡Sigan! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¿A qué hora van a venir a recogerlo? ¡Calma, que van a venir por él! ¡Sí, pero tenemos que esperar! Ni siquiera ha pasado una hora Yo no quiero contentar más con esto Nadie quiere... Aléjate de la lavadora, ¿sí? ¡Tenemos que ser pacientes! ¡Sí, ya! Todos acá no queremos estar con ese zombi Pero ya está acá Ya es demasiado tarde Ya sabíamos lo que nos íbamos a hacer Ya sabíamos que son tres horas Yo iré a la puerta Le damos un tiro a la cabeza No vamos a utilizar aún la arma Estamos bien ahorita No es un caso extremo Estamos solamente encerrados aquí Por suerte no han descubierto esta habitación En la parte trasera de la casa Acá estamos bien, estamos tranquilos Exacto, más bien dejen de hacer tanto show No llevamos ni dos horas con ese maldito zombi Y ustedes ya todos están llorando como niñas ¡Shh! A ver, ven bajito al igual Espere ¿Qué está haciendo el zombi? ¿Qué está haciendo el zombi? ¿Qué está haciendo el zombi? Qué está haciendo el zombi Vamos a ver... Vamos a ver. Apagan la luz por favor Ok Ok ¡Shh! Olha allí está Chicos, allá está Allá está, allá está, allá está, ya está ¿Quién sabe quién está haciendo? Está caminando por los alrededores Allá está, miren Está frente a la casa Tranquila, tranquila Al igual está solo caminando por frente de la casa Ya no se ha venido nuevamente por aquí Lo importante es que está lejos Sí, ok ¿Qué? ¡Suelta eso, imbécil! Si le pegamos un tiro en la cabeza, vamos a perder esta oportunidad Tenemos que aprovechar que tenemos un zombie Vamos a ver de qué es capaz Vamos a distraerlo Es un maniquí, no tiene carne ¡Tenemos tres horas, carajo! ¡Tres horas! ¡Vamos! Tengo una duda ¿De dónde sacaron mi chaqueta? No sé, se va a tener puesta No dejes que 19 voltees de discusión Vamos a ver ¿Qué tal tenga hambre? Eso sí, va a llamar la atención Eso sí Es una chaqueta de cuero ¡Mira hambre! ¡Seguro! ¡No hagas eso! ¡Qué se mueve! ¡Ven! ¡Ay, Dios! ¡Lista! ¡Rápido, apúrate! ¡Ay, Dios mío! No sé, a veces Dejo que ella se me haga esto Se lo está besuqueando Se está besando O se está comiendo con él Pero, ven, yo no entiendo Con qué finalidad se hizo esto 19 ¡Oh, por Dios! Pero, o sea, a enfurecer, sí O sea, a dar cuenta Que no hay carne Quiero que le apuche el brazo Decime, ¿con qué finalidad Se hizo esto? Pues es que tenemos tres horas Hagamos algo divertido Entras, que tengan cuenta Que no tienen nada de eso Es con ansia, es con ansia ¿Adentro de nuevo? Sí, adentro Nuevamente Sí, otra vez Chicos, vamos Ahora, 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 ahora Creo que se está yendo ¿Se fue? Se está yendo ¿La cuenta estaba abierta? Sí ¿Nadie la cerró? Sí, 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 se está yendo Se está yendo ¿El control? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No confirmaron de que sí? No se ve nada Chicos, se fue Se fue Se fue Dame permiso Vamos a ver por el sitio Bueno Vamos a ver No, no está ¿No está? ¿No está? ¿Dónde se metió? No, no, no Si no salió de aquí Entonces, ¿para dónde agarró? Lo más seguro es que hay que estar en el jardín. Chicos, con cuidado. Con cuidado. Al lado del saltarín, mira. No se ve nada, no se ve nada. Allá. Amor, ¿ven algo? ¿Rona? ¿Ah? Yo estoy seguro de lo que vi. Se estaba dirigiendo hacia el portón. Además de que el portón estaba abierto. Chicos, miramos el ciclofono y estaba vacío. Quedémonos encerrados. Bueno, ya fue suficiente. Ya nos pasamos incluso del límite con número 19. Fui bastante permisivo. No puede volver a pasar eso. Vamos. No es que encontré algún animal o algo del saltar. Chicos, vamos. 19. Vamos ahora nuevamente al cuarto. Vamos a estar acá en el cuarto hasta que se lleguen las 3 de la mañana. Vamos. Sigan. Ya, igual. No nos interesa. ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡A la habitación! ¡A la habitación! ¡Vamos! ¡A la habitación! ¡Cierren! 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 ¡No, chicos! ¡Cierren! 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 ¡Rápido! ¡Está cruzado la mano! ¡Está cruzado! ¡Ya eché seguro! ¡Cierren la puerta! ¡No deja! ¡Cierren la puerta! ¡No deja! ¡Por favor! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya eché seguro! ¡Ya eché seguro! ¡Cálmate! ¡Sí! ¡Tienes que tener el control! ¡Familia! ¡Esto ha sido una maldita locura! ¡Una locura! ¡Fáltan aún! ¡Varías horas para que lleguen por el zombi! ¡Ha logrado entrar nuevamente aquí! ¡Oh, Dios! ¡Tenemos que encontrar la manera de sacarlo de la casa! ¡No hay que subestimarlo! ¡A pesar de que sea un zombi! ¡Es astuto! ¡Y todo fue culpa del número 19! ¡Sí! ¡Quién salió por esa puerta! ¡Y la dejaste abierta! ¡No la aseguraste! ¡No es culpa! ¡No es culpa! ¡Yo te dije a ti que no lo dejarás hacer esa estupidez! ¡Y mira! ¡Pero al igual! ¡Él fue el que abrió la puerta y se fue por el maniquí! ¡Sí! ¡Pero quién le dijo caso! ¡Nadie lo mandó! ¡Nadie lo mandó por eso! ¡Y tú le seguiste el juego! ¡Bueno! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Pasa que el arma se me quedó abajo! ¡Y cargarla todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Tres que haberla cargado! ¡Al igual va a ser en vano! ¡No va a funcionar! ¡Ya lo habíamos hablado! ¡El arma le va a ocasionar daño! ¡Nada más! ¡Pero no la va a matar! ¡Ya está muerto! ¡Esperad a que lleguen! ¡Esperemos aquí a que lleguen por el... ¡Sí! ¿Y qué va a pasar con toda la casa? ¿Qué va a pasar con las cosas? ¡No sabemos si las armemos! ¡No creo que sea un ladrón! ¡Es un zombi! ¡No un ladrón! ¡Un zombi ladrón puede ser! ¡Está buscando qué comer! ¡No está buscando qué destrozar! ¡Está buscando comida! ¿Qué es lo que está buscando? ¡Comida! ¡Quiere comer! ¡Quiere cobernos! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no aprovechamos en estos momentos? ¡Botamos a 19 para que se lo coja! ¡Yo solo quería divertirme! Vamos a utilizar la necesidad que tiene él y vamos a hacer que salga hasta el portón. Vamos a arrojarle un pedazo de carne. Tengo carne en la tienda de abajo. Pero primero tenemos que salir de esta vía. ¡Vamos a alimentar al zombi! ¡No le vale! ¡Venga, mixta! ¡Va a hacer aquí! ¡Cállense, cállense! ¡Deja de darme clases 19! ¿Qué pasa? Está explicando cosas de su universidad que esto es una necesidad que la carne que nos inge... Estaba diciendo que es como una clase de economía. Hay que volver una necesidad, una oportunidad. Necesito absoluto silencio, ¿de acuerdo? Mujer Barbuda, tú me vas a acompañar. Los demás se quedan aquí. Sí, es lo mejor. Bueno, vamos. ¡Shh! Se escucha por ahí cerca. ¡Shh! Ahora. Pasa, pasa. ¡No, no, no, no! Ahí está ¡Carajo! ¡Qué va! ¡No por lo menos quedé cerrado! ¡Me va a dar el tiempo! ¡Rápido! ¡Por la carne! ¡Por la carne! ¡Están alivérense! ¡Están alivérense! ¡Por arriba! ¡No! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Abajo! 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 ¡Esa carne está más podrida! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Baja! 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 ¡Demonios! ¡Rápido, escúrame! ¡Está bien! ¡Baja! ¡Baja! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Ya tenemos por lo menos la carne Esta podría Pero ahora necesitamos algo para amarrar la carne, no se la vamos a dar así Nos va a morder una mano un dedo, nos va a quitar ¡Ten ahí! ¿Y si llamamos la atención de él y se la lanzamos? Se va a comer y va a volver Necesitamos es llevarlo hasta afuera, hasta el portón y luego una vez que esté ahí, cerramos las puertas grandes ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Ahí está Ahí está Un nylon, el nylon está en la cocina Necesitamos un nylon Vamos, vamos a ir Cuidado Escóndete Así es ¿Tienes tu teléfono? Escríbele a 19 Escríbele a 19 ¿Qué le dijo? ¿Qué ha robido? Necesitamos que el zombi olle por arriba Ahí está Ahí está Escríbele a 19 Ya, espera Mándale un mensaje Oye tambien ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! Acá 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 Làm, vengo de él Vamos No Pará Ahora Amarra la carne Amarra la carne, amarrar la carne, amarrar la carne, pero tienes que sacarla de la bolsa, ¿no? Sácala de la bolsa, así no va a dejar salir bien el ojo, baja nuevamente, baja nuevamente, Amarra eso, ya, espérate, vente yo, amara este trozo, acá, aquí mira, mira, perfúralo, 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 ya, 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 muy bien, muy bien, perfecto, bien, 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 Amarra eso, espérame, 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 pégate, hago el nudo, Dale, de cualquier momento te puedes salir, carajo, mira, 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 ya, 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 dale, acá está, ¿listo Leo? Corta, corta el nylon, necesito que cortes el nylon, mira, 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 ahí está, Leo mira cómo se comporta, mira cómo se comporta, está re desesperadísimo, necesito que le abras la puerta, ahora, está super duro, 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 jala, jala, ah, muy bien, Leo, lo voy a extraer acá, sí, necesito que entres por la puerta de atrás, ah, desapareció, ahí está, Leo, las llaves, las llaves, voy por las llaves, están ahí sobre el mesón, en la cocina, las llaves, las llaves del portón, ok, ah, demonios, ahí va, ahí va, ahí va, ok, mira, 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 toma, 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 ah, Leo, rápido, ve, ¿sí? Ah, casa, mira, toma, ¿las tienes? ¿las tienes? eso, ok, ah, vamos, abre la puerta, abre la maldita puerta, ahora, ok, oye, hey, hey, mira, esto es para ti, hey, mira, 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 ah, demonios, perdí la carne, perdí la carne, perdí la maldita, carne, ven, vámonos, vamos, tenemos que amarrar bien eso, vámonos, eso no está funcionando, ven, vamos, vamos arriba, tenemos que amarrar mejor la carne, que mala suerte tuvimos, te dije que amarraras bien ese trozo de carne, por eso es que se reventó, tienes que agarrar un buen trozo de carne para que no pase esto, solamente tenemos ya esta oportunidad y miren, se me reventó el guante, chicos, oh, por Dios, bueno, bueno, chicos, tenemos solamente esta oportunidad, no tenemos más carne, es sencillo, ¿listo, mujer barbuda? Entendido, vamos a dejar este trocito acá por las dudas y vamos abajo, mujer barbuda, tenme aquí, necesito taparme este dedo, ok, listo, vamos, ahora, colócate mi guante, vas a estar dispuesto, quítame el guante acá, aquí vamos, colabórame ahí, gracias, ¿listo? Claro, tú también esto, ok, esto, préstame tú esto, listo, ustedes quédense aquí, ¿entendido? Y tú, 19, no vas a hacer ningún tipo de estupidez, no, aquí yo lo tengo, listo, 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 par, sí, vamos, vamos, aquí vamos, ya está acomodando el guante, escucha, si se escucha, bien, ese trozo de carne muy bien, ok, ahí ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, cuéntame eso, abre la puerta principal, ya está, 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 ya está Rápido, rápido. Toma un trozo de carne. Eso es para ti. Corre, 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 corre. Rápido, ahí viene. Rápido, ahí viene. Rápido, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Mejor pasuda, cierra la puerta. 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 Ahí ya quedó. Ahí ya se quedó. Lo logramos. Lo logramos. Familia, hemos logrado sacar al zombie en nuestra casa, pero ahora tenemos que esperar a que vengan por él. Por suerte, todo ha salido bien y todos nos encontramos a salvo. Chicos, tenemos que tener un poco de paciencia, pero sin embargo, ya está afuera, que es lo importante. Tenemos que lograr que esté aquí, muy pendiente de nosotros y que no se vaya hacia la ciudad, que es acá lo que también más nos interesa. Sean bienvenidos a un nuevo video, familia. Quédense hasta el final, porque esto aún no acaba, pero pronto tendrá que terminar. Sí o sí. Chicos, está bastante hambriento. Le dimos ya dos trozos de carne y aún sigue con el apetito. Es que realmente está obsesionado con la carne y lo peor de todo es que ya se nos acabó y no sabemos qué más hacer. Sin embargo, yo creo que lo mejor es que vayamos a casa y observemos desde allí adentro. Y así no podemos seguir provocándolo. Es verdad. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes de que no se vaya. Bueno, mujer barbuda, tenemos que buscar más carne. Sí o sí. Esa es la única manera de tenerlo acá cerca. Pero ya no tenemos más. Sí, sí hay más. ¿En dónde? La carne que hay para los perros. Ah, la carne de perros. Muy bien. Ven. Vamos. Rápido. Acércate. Vamos. Rápido. Camila. Chicos, fue una buena idea la que dijo la mujer barbuda. Solamente espero que los perros no se enojen con nosotros. Está congelada. Por eso es que al principio no la agarré. Vamos. Ahora. Ven, préstame este. Yo quiero llevar este. Ahora. Vamos. Ahora. Ok. Chicos. Aquí vamos. Esperemos que esto se enciende. Aún está ahí. Vamos. Tenemos que hacer que patee la carne. Y miren lo que vamos a hacer. Mira. Para ti. Mira, mira. Ah, muy bien. Mira, acá. Vamos a dejársela aquí. Mira, aquí. Hácelo así. No, no, no. Solo dale una. ¿Una? Cuando se termine esa le damos la otra. Creo que no se ha dado cuenta. Ey, acá. Te la dejo aquí. Muy bien. Muy bien. Acá. Ok. Muy bien. Acá te la dejo, eh. Mira, no va a alcanzar. Ahí. Listo. Qué buena trampa, ¿no? Así lo vamos a mantener bien distraído. Va a intentar por horas tratar de alcanzar ese trozo de carne. Familias, ya podemos descansar ahora sí de estos cubrebocas y también de estos trajes. En serio que ya me siento muy asado. Me siento como un chorizo. Y nos podemos sentir ahora tranquilos. El zombie se encuentra detrás de las rejas. Está súper concentrado en tratar de alcanzar la carne. Sin embargo, tenemos que esperar a que vengan por él y aún así podemos estar más tranquilos. ¿De acuerdo qué hora es, mujer barbuda? 3 y 34. 3 y 34 de la madrugada. 4 minutos llegan de retrasos. Se supone que a las 3 y media tuvieron que haber llegado. Pero de pronto ya están llegando. Leo, ¿estás bien? ¿Qué? Colocas el tapabocas, ¿no? Te llevas tosiendo desde hace rato. Es solamente una tos. Está súper amarillo. Mira cómo está. La tos me tiene mal. El frío me tiene mal. Si colocaste el tapabocas. Él también comenzó con tos y mira cómo terminó. 10 dio coronavirus. No mentiras. Qué chiste tan malo. Mujer barbuda, vas a mantener el tapabocas por seguridad. Y sin embargo, tenemos que estar pendientes. Tan raro. 3 y 34 y no llegaron. Me preocupa porque cuando vinieron a dejarlos, sí fueron puntuales. Llegaron a la hora que era. Algo ocurrió. Tranquilo, calma. No, cómo voy a estar con calma. Esperemos que lleguen. Y ahora, sin embargo... Chicos, chicos, chicos. Mira, no tengo que recuperar. Lo voy a recuperar a Luis Alberto. Lo voy a recuperar a Luis Alberto. Pero mira cómo está. Lo destrozó. Mira, está muerto. ¿Sabes por qué él resultó así? Porque tú lo arrojaste. Pero él nos ayudó. No. Voy a colocar acá el recuerdo. Vamos a perder esta oportunidad. Tenemos que aprovechar que tenemos un zombi. Ahí pudiste ver que tú fuiste el traicionero. Tú fuiste el que lo arrojó para que se lo tragara el zombi. No. Mira cómo está su cuerpo. Es su paletín, por favor. No. No. 19. Basta. Es su muñeco. No va a revivir. Escúchame bien, 19. No va a revivir. Sí va a revivir. Sí va a revivir. Creo que él le está afectando la hora. Miren cómo se comporta. Necesitamos hacerle un hueco toráxico para que el pulmón reciba aire. Creo que nos vamos a ir. Chicos. Son ellos. Llegaron. Llegaron. ¿Hola? Lo tienen, lo tienen, lo tienen. ¿Hola? ¿Hola? Misión cumplida, misión cumplida. Ok, ok, ok. Llévatelo. Llévatelo bien lejos. Se lo están llevando. Se lo están llevando, chicos. Creo que lo logramos. Lo terminó. Lo terminó. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Ah, sobrevivimos. Estamos bien. Por suerte, todos estamos bien. Vean. Pero no veo, es la van. Vengan. No veo la van. Eso sí se me hace daño. No veo ninguna van. Es súper raro. ¿Dónde están? Allá van. ¿Pero por qué no hay ninguna van? No veo nada. Sí. Se está esperando más abajo, ¿no? ¿Segura? Pues de pronto no. Allá van. No se logra ver nada. Ya está todo muy oscuro. Ok. Se los llevaron. Ven. Deberías entrar. Mujer baruda. Entra. Leo. Leo. Leo, entra. Está haciendo bastante frío. Leo. Ven. Llévenla a la cámara. Llévenla a la cámara. Chicos. Se fueron. Lo logramos. Lo logramos, familia. Qué locura. Qué locura. No puedo creer todo lo que vivimos esta noche. Me preocupa es la mujer barbuda. ¿Cómo va la mujer barbuda? ¿Ya lo acostaron? ¿Ya? Ya. Ya. Vamos a ir un poco ahí. Descansa. Ven, amor. Yo creo que hazle una aromática. Algo caliente. Algo caliente. Sí. Ven, volteate. No te acuerdes viendo. No te acuerdes viendo. Utilicen los zapahocas. Ven, apésate ahí. Ven. Trae. Trae la aromática. Ven. Quítate eso. Por favor. Quítate esto. Quítate esto. Quítate eso. ¿Leo? 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 ¡Leo! El zombie de la Deep Web. Familia, tenemos muy malas noticias. La mujer barbuda se encuentra muy mal, chicos. Estamos muy preocupados por él. El día de ayer fue llevado incluso al médico por nosotros y el doctor nos dijo que no había de qué preocuparse, que era solamente una gripe. Pero si ustedes hubiesen escuchado cómo se escuchaba de fatal, estarían igual de preocupados que todos nosotros aquí. Por eso, en estos momentos, nos estamos dirigiendo hacia la casa, la mujer barbuda, para poder llevarlo al hospital. Ahora, no nos contesta. Esto aún nos pone más histéricos, más preocupados y, sin embargo, les voy a compartir lo que alcanzamos a grabar de la conversación que tuvimos con Calvo Tóxico. Familia, quédense hasta el final. ¿Qué está sucediendo? Por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué se ha pasado? Sí, ya voy. Ya voy y lo vamos a llevar al hospital. Mientras tanto... ¿Qué le pasó a Leo? Ven, por favor. Ven, mientras tanto... Escúchame, ¿sí? Mientras tanto, tú, ven a la casa de mis papás. Sí. Está bien, sí. Yo voy, yo voy. Pero, pero ven, por favor, ayúdenme. Dile que se calme. Que se calme un poquito que ya vamos para acá. ¿Agresivo? ¿Pero por qué está agresivo? Es tan raro, está muy extraño. ¿Pero por qué está agresivo? Ven, pásame, Leo. Pásame, Leo. No, no responde. Pásame. ¿Leo? ¿Leo? ¿Me escuchas? ¿Leo? No, amor, toca ir. ¿Leo? ¿Qué? ¿Qué? Leo, por favor. Escúchame, sí. Ya vamos para allá y vamos a ir al hospital. No puedes seguir así. Cálmate. ¿Qué está sucediendo? No, no. ¿Para qué? Yo estoy bien. Ya, es una gripa. Cálmense. Leo, es una gripa. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. ¡Parse! Ven, por favor, ya. Por favor. Calvo, ve para la casa de mis papás y no digas nada. Bueno, ya voy para allá. Cierra la puerta. Tranquilo. Cierra la puerta. Tranquilo, Estevita. Ten mucho cuidado. Bueno, vete ahora. No tengas tanto contacto con él. ¿Bueno? Ya, ya, ya. Ya vamos para allá, Estevita. Calvo, tranquilo, gracias. Ya vamos para allá. Tiene a los chicos que saliste. Vale, ya llego. Bastante preocupante. Ya pudieron escuchar a la mujer barbuda, chicos. Ni siquiera podía hablar bien. Estaba tosiendo demasiado al punto que se estaba asfixiando. No podía hablar bien. Y, sin embargo, no quiere ir al médico. Es muy terco. Está muy terco. No le gusta para nada, chicos. Ustedes vieran todo lo que sufrimos para llevar por primera vez a la mujer barbuda al hospital. Él odia el hospital. Él odia las agujas que lo inyecten. Es casi todo el mundo odia los hospitales. Yo también los odio. Es el único lugar donde uno puede aliviarse. Exacto. Donde lo pueden atender. Además, lo que aquí me llamó más la atención es que Calvo Tóxico estaba muy asustado. ¿Cómo así que comportamientos muy agresivos? Eso no es un síntoma de gripe. Para nada. Chicos, no quiero pensar mal, pero tal vez sea un nuevo virus que se está desarrollando. Chicos, así como el virus del COVID, como el H1N1, como el del mono. En fin, cantidad de virus que van apareciendo hoy en día. O de pronto tengo un virus y nosotros no sabemos cuál es el nombre. No creo que le hayan hecho todos los exámenes necesarios para saber cuál es. Ay, Dios mío, chicos. Nos preocupa bastante. Bueno, por lo menos Calvo Tóxico ya se salió de la casa, pero lo que me preocupa es que la mujer barbuda ha quedado solo. Sí, ya estamos por llegar y vamos a llevarlo al médico sí o sí. Mis padres han intentado llamarlo, pero tampoco responde. Ya Tatis me hizo infinidad de llamadas y tampoco atiende. Yo le estoy insistiendo un montón de avisar si contesta, pero nada. Yo no sé por qué es tan terco. También le mando un mensaje y tampoco contesta. Demasiado terco la mujer barbuda. Y es que es por su salud. Pero bueno, ya dejemos de especular y mejor dale, métele, písale. Pues le estoy pisando, pero tenemos una mala noticia y es que nos estamos quedando sin gasolina. Sí, tenemos que ir a recargar y ahí sí podemos ir, porque si no vamos a quedar varados en la mitad de la vía y ahí sí te horre. Esperemos que todo salga bien. los ladrones que sucedió aquí. ¿Pudiste? Rápido, rápido, esas son las llaves. Es imposible que no sigan. ¿Leo? Leo? Prende las luces. Me lo puedo... ¿Y esas? No, ninguna ¡Ninguna! ¡Oh, Dios! ¡Es sangre! Chicos Eso, muy bien Me tuve de primeras Miren esto ¡Oh, Dios! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Es sangre! Chicos ¡Ay, no, 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 no! ¿Leo? Leo Hola ¿Una salida de esa otra? Es recién, mira, está fresca ¿Leo? En el estudio Debe estar en el estudio Confiado La gorra que siempre se pone Sí, debe estar en el estudio Leo 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 ¿Leo? ¿Revisaré? ¡Ay, no, no, no! ¡Leo, no! ¡Leo! La cocina, revisen todo muy bien Pero tengan cuidado, por favor ¡Leo! ¡No! Segundo piso Segundo piso Está muy pesco De seguro Está vomitando sangre ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Miren, hay más! ¡Con cuidado! Ven, ve tú ¡Ve tú, ve, ve tú! ¡Con cuidado! ¡Leo! ¡Leo! ¡Miren la cantidad de sangre que hay! ¡No la pasé! ¡Ay, Dios! ¡Leo! ¿Estás ahí? Leo, vamos al hospital, ¿sí? Vamos a estar con Leo ¡Shh! Leo Leo, por favor Creo que no está Leo ¡Ay, no! Acá no está Ya revisé bien Mira, está todo vacío Sí, continuemos Ojalá fuera una broma Se le escuchaba a Calvo Tóxico En serio, muy real Y nunca había escuchado así a Calvo Tóxico Chicos, ¿ustedes creen que en serio la mujer barbuda Se va a tomar el tiempo para hacer una broma? No, el de hacer bromas Vamos, continuemos Amor, ¿qué estás haciendo ahí? De pronto, sí, es como dice Ronald Que es una broma Ay, amor, tú eres la única que le pones cuidado a Ronald Esto no es una broma Vamos Ahora, Ronald Cierra ahí, por favor No hagas tanto desorden, ¿sí? Más desorden del que hay acá en la casa Vamos Leo Acá está Leo, chicos Vengan, vengan, rápido Leo Leo, acá está Chicos, vengan Leo, ¿por qué no contestabas? Estamos haciendo... ¿Qué? ¡Demonio! Se está vomitando sangre ¡Prenda el auto! ¡Prenda el auto! ¡Vamos al hospital! Leo Ven, amor ¡Ayúdame aquí! ¡Ayúdame! ¡Vamos, Leo! ¡Nos vamos a... ¡Vamos, Leo! ¡No! 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 ¡Vamos! Al fondo ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Viva para acá! ¡Viva para acá! ¡Viva para acá! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Luego! 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 ¡Carajo! Sabes que barbuda contrajo el virus pero en que momento si no fue atacado por Dexter ni mucho menos tuvo contacto cercano Todos utilizamos los trajes de seguridad todo fue bien planeado Ahora tenemos un grave problema y es que como vamos a hacer para curar a la mujer barbuda ya es tarde lo perdimos Puede que la mujer barbuda se haya contagiado y no nos haya contado a nosotros de pronto si lo murió Dexter Debió de habernos dicho para poder evitar Leo Es una trampa No es una trampa El virus no ha contaminado todo su cuerpo ni siquiera va al 100% Es todavía consciente me está llamando es mi hermano Es mi hermano Quédense Quédense Leo Leo Vamos a ir al hospital si Mirame Mirame No me toques No me toques Vamos a ir al hospital si De acuerdo Respira Leo 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 Vamos a ir al hospital Vamos a bajar Baja Por favor mantén la distancia un poco Vamos Ve Vamos Ve prendiendo el auto Leo por favor respira Vas Andi Vamos No Lo Tengo Vamos Vamos Corre 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 Cienes ¡Ceré la puerta! ¡Ceré la puerta! ¡Ceré la puerta! ¡No! ¡No! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Revícese! ¡Revícese! ¿Los mordió? ¡No! Trató de morderme. Pensé que era todavía consciente. Yo no tengo nada. ¿Estás bien? Ven, ven, yo también me quito el buzo. Yo me quito el buzo. Ven. ¡Revícese! ¡Revícese! ¡Rápido! No tengo nada en el cuello. No me mordió nada. No, no tienes nada. ¿Tú? ¿Tú, Ronald, tienes algo? ¡No sé! ¡Yo, yo, yo! ¡Revízate! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Va a tumbar esa puerta. Espérate, sí. Tenemos que hacer algo. Tenemos que solucionar esto de la bonita manera. Tiene que haber algo. ¿Cómo se soluciona eso? La única manera que yo veo es llevándolo al médico. ¿Pero no es médico? ¿Qué nos van a decir? Pues, no creo que lo vean así y digan que es una gripa de nuevo. Es más que obvio que está contaminado. No va a entrar, amor. No va a entrar. La puerta está asegurada. Vamos, vatá acá. No hay que poder ver nada. ¡Papá! 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 ¡Ajúdame! ¡Acá! ¡Aquí vanme, chicos! ¡Vamos! ¡Cuidado a las manos! ¡Papá! 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 ¡No, se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Cierran la puerta! ¡Papá! ¡No se va! ¡No! ¡No vas a ver! ¡No se va a darme esto! ¡No se va a darme esto! ¡No! ¡Aven! 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 ¡No se va a darme esto! ¡Aven! ¡Dios! ¿Alguien sostiene la puerta? ¡No! ¡Todos tenemos que sostener la puerta! ¡Aven! ¡Familia, no sabemos qué hacer! ¡Es mi hermano y me está pidiendo ayuda! ¡Es difícil! ¡Leo! ¡No! ¡No se va a pasar de todo! ¡No se va a pasar de todo! ¡No! ¡Es la conciencia que tiene! Diego, por favor, no nos sacas nada ¿Y si lo atrapamos? ¡Pero nos estamos arriesgando! ¿Y no tenemos nada de seguridad si medio lo tocamos? ¡Venga! ¡Ronald, Ronald, quédate acá! ¡Ronald, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Amor, ayúdame! ¡Pudimos utilizarlo como máscara! ¡Así! ¡O sea, suena tonto! ¡Y yo sé que es una idea de idiota! ¡Pero! ¡No lo ponemos! ¡No va a lograr mordernos! ¡Bueno! ¡Pues así no nos va a contagiar, obviamente! ¡No va a poder entrar por el contacto, la saliva o la sangre por nuestra boca! ¿Qué tenemos por acá? ¡Mira! ¡Mira! ¡La bata! ¡Pásame la bata! ¿Dónde está la bata? ¿Dónde está la bata? ¡De atrás! ¡Esto no va a funcionar! ¡De nada! ¡19! ¡Esto no va a funcionar! ¡Algo, algo acá que nos sirva! ¡Chicos! ¡Tenemos que lastimarnos! ¡Eso es lo único que veo aquí! ¡No, no hay nada más! ¡No! ¡No tenemos nada que nos funcione! ¡Rorra! ¡La hechas! ¡No! ¡Con esto podemos golpearlo! ¡Tenelo lejos! ¡Chicos! ¡Esto es demasiado arriesgado! ¡Tenemos que, en serio! ¡Sí! ¡Tenemos que atacarlo! ¡Tenemos que atraparlo! -"No siento! ¡Solo nos está quitando! ¡Tenemos que atarlo de alguna manera que no... Es demasiado fuerte! ¡Chicos! Tiene que ir uno nomás Yo los movilizo ¿Seguro, 19? Sí Ten cuidado con tus manos, ponte algo Te pueden contagiar, te pueden morder en cualquier momento Es que no sabemos si fue una mordida Lo que hizo que la mujer barbuda se convirtiera en un vomitante Con un líquido de su cuerpo Con la saliva de pronto Por eso estoy diciendo líquidos Cualquier líquido, el sudor Lo que rota es su piel Todo puede contraer el virus No, no, no Mira, deberías hacer lo que está haciendo Tatis Todos deberíamos hacer eso, todos, vamos Vamos, ahora, cúranse, cúranse Todo, 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 cúranse las vías respiratorias Ahora Es una orden, ahora ¿Vas a ir? Sí Pero cúrate bien las vías respiratorias ¿No te quedó claro? ¡Va a arrumar la puerta! Dale, apenas lo tengas Vamos todos a apoyarlos, vamos a ayudarlos Dale, dale Dale ¡Estás temblando! Carajo, los vecinos Los vecinos, los vecinos, se fue Espera, 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 año 19 ¿Puede ser un factor para distraerlo importante aquí? No, vean, vean, vean Está el fondo Se fue Ay, no puede ser La policía De seguro por los gritos De seguro llamaron a la policía Llamaron a la policía Carajo ¿Por qué viene por él? ¿Por él despacio? No, 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 no Tenemos que hablar con él Tenemos que hablar con Con el policía Tenemos que hablar con el policía Hablemos con el policía ¡O si no le van a pecar un tiro! ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? No, no, no No, no No, no ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Chico! ¡Chico! ¡Compío! ¡Por favor! ¡Chico! 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 Familia, se han llevado a la mujer barbuda y no sabemos hacia dónde se lo han llevado. La noche de ayer fue una locura. Tenían un aturdidor. Esto nos impidió reaccionar de la manera correcta. Nos estaban rastreando, nos estaban siguiendo el paso. Y además de esto, ¿cómo sabían dónde vivía la mujer barbuda? Si nunca pusimos la dirección de la casa de él, nos han rastreado. Sabían todo, sabían quién era el infectado. Y una vez que brotó el virus, vinieron a por él. Chicos, estamos muy preocupados y por supuesto que ya me puse en contacto con Zombie Island. Le envié un correo y esto fue lo que me respondió. Familia, sean bienvenidos. Familia, esta fue la respuesta que nos dieron por parte de Zombie Island. Estimado señor Rincón, Zombie Island no tiene cargos ni responsabilidades según lo que nos comenta. Recuerden muy bien que Zombie Island es un intermediario. No se hace cargo de posibles contagios y demás. Lamentablemente, ellos tienen toda la razón. Y nosotros somos conscientes de que así es. Si mal no recuerdan familia, cuando entramos a esta página, era lo primero que había. Era esta advertencia. Pero mandamos este correo con la esperanza de que nos brindaran más información. Pero como vieron, no fue así. Además de eso, ahí dice que adjunta nuevamente el link con los términos y condiciones de Zombie Island. Pero esto... ¿De qué sirve él otra vez? Lo que nosotros necesitamos saber es qué pasó con la mujer barbuda. ¿A dónde se lo llevaron? Pues mira, ahí dice el centro de atención. Podemos comunicarnos con ellos, ¿no? Sí, ahí hay unos números que ustedes están viendo censurados por la seguridad de ustedes. Lo mejor es cambiar de chip y tratar de hacer la llamada para que nos brinden la información. ¿A quién fue el que le compramos el Zombie Dexter? Porque saben muy bien que es un intermediario. ¿A qué tienda le compramos el Zombie Dexter? Ya que ellos fueron los que trajeron a este zombie y la mujer barbuda se contaminó. Contrajo el virus. Chicos, vamos a llamar y esperemos que nos atiendan. ¿Bueno? Ok, sí. No contesta, suena y suena. Pero mira, fíjate que aparecen demasiados códigos. Es como si cambiaran toda la dirección de la nomenclatura. Todo, mira eso. Por suerte, nosotros sí nos preparamos bien, chicos. Cambiamos la tarjeta SIM, también cambiamos la dirección IP, cambiamos absolutamente todo. Dejamos solamente este teléfono para que funcionara para lo que es. Solamente le introducimos un nuevo chip y que funcione para lo que tiene que funcionar. Chicos, ya llevamos varios intentos y no contestan. Mientras que Parse está realizando estas llamadas, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nuestra misión acá es muy importante. Lo que vamos a hacer es llenar de spam el correo electrónico de servicio al cliente de Zombie Island. Y esto me importa un pepino. Señor editor, por favor quita la censura de este correo. ¿Por qué quito la censura? Ya se darán cuenta. Agregar asunto, información directa, página, compra de Dexter. ¿Por qué voy a solicitar esta información? Porque si sabemos de cuál página trajeron a Dexter, vamos a saber quiénes son los vendedores de Dexter. Y así vamos a obtener información de dónde está la mujer barbuda. Exacto. Habían dos números. Dos números y ya hemos llamado a los dos números por bastante tiempo y no obtenemos una respuesta. No atienden la llamada. Y esto me preocupa más. Cada minuto, cada segundo que pasa se me hace eterno. Pero esto es crucial tanto para nosotros como para la mujer barbuda. No sabemos cómo está él, en qué estado se encuentra, si está bien, si le pasó algo. Ay, sino que en qué lugar lo tiene. Por eso es que es importante saberlo. Así que necesito la ayuda de ustedes también. Si pueden escribir un correo sería mucho mejor. Y esto es un pequeño ejemplo de cómo lo pueden hacer. A ver, a ver. Bueno, aquí tienes que poner estimados. 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 ¿Hijos de su p***? Exacto. Me dirijo hacia ustedes. Con el menor respeto. Solicitar información sobre la página donde fue adquirido el zombie de Xperia. ¿Eso es para qué ponen un número que no van a contestar? Algo que me molesta a mí es que no contesten. Amor, es la deep web, es la deep web que vamos a esperar también. Sí, yo sé, ¿dónde es para qué ponen esos números? Necesitamos esta información o que por lo menos respondan este correo porque no contestan nada. No olviden enviar muchos para que entre más mensajes hayan más spam. Y ahora viene la mejor parte, los insultos. Cagada de chimpancé, cola de simio, cagado por la cola de una avestruz. Y aquí va el mejor insulto que me puedo lanzar en mi vida. A ver, a ver, dale, dale. ¿Cuánto? ¿Es en serio, 19? Se van a sentir ofendidos con eso y ahora le vamos a dar enviar. Familia, ya está anocheciendo, ya han pasado varias horas y no hemos obtenido ninguna respuesta y no han atendido las llamadas. Ni tampoco los correos. ¿Cuáles correos? ¿Qué correos enviaron ustedes a alguien? ¿De cuáles correos hablan? Servicio al cliente. Nosotros le escribimos al correo de servicio al cliente de Zombie Island para que nos dieran información. ¿No les quedó claro acaso? Chicos, Zombie Island no tiene nada que ver. Por eso estábamos tratando de hacer la llamada para ver si nos podían contactar con alguien superior. ¿Por medio de los correos no funcionó? ¿No les quedó claro acaso? Pues es que nosotros pedimos información de que nos dieran la página directa donde proviene Dexter. Ya lo hicimos nosotros. Anteriormente yo fui el que envié el primer correo. No, no, no. No, no, no. Nosotros le hicimos. Fuimos más sutiles y presionamos más. No van a responder. Yo estoy seguro que lo que tienen ahí en esa página es un mensaje predeterminado para que den siempre la misma respuesta. La misma respuesta de ella. Exacto. Inteligencia artificial que siempre responde lo mismo. Revisen nuestros términos y condiciones. Lo mismo de siempre. Por eso recurrimos a la llamada para tratar de evitar estos mensajes predeterminados. Entonces chicos, ¿qué vamos a hacer? Está anocheciendo, va a pasar otro día más sin saber respuestas acerca de la mujer barbura. Pues a mí ahora si me ocurre algo, yo creo que lo mejor es ir a buscar en el computador página por página hasta encontrar a Dexter. ¿Entrar nuevamente en la Deepwater? Sí, entrar en la Deepwater y buscar a Dexter. Puede que nos tardemos un poco, pero si entramos en todas las páginas que tengan que ver con zombies. Nos va a llevar años o a menos de que filtremos palabra por algo. Sí, por eso. Tenemos que filtrar las cosas, tenemos que filtrar un zombie exactamente. Por eso, y si encontramos a Dexter, de pronto podemos encontrar el distribuidor de él. Pues sí, tiene toda la lógica. Los distribuidores de Dexter son los que se llevaron a la mujer barbura porque son los responsables. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¡Vamos! Chicos, la primera página a la que entraremos es City Zombie. Miren, semejante introducción que tiene esta página. Cada vez que navegamos nos encontramos cada vez con cualquier cosa distinta. Vamos a la lista de zombies. Es bajo pedido personalizado. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo deseas? E incluso puedes contagiar a la persona que tú desees. ¿Qué? Están mal en la cabeza. Están enfermos. Pero bueno, esta no es la sección que nos interesa. Estamos buscando zombies. Zombies. Vamos a la categoría de zombies nomás. Ya completó. Miren la cantidad. Es un listado enorme. Sí, muchísimo. Pero necesitamos ver las fotos. A ver. Ok. Miren esos. Ay, esas que hermoso. Tienen las flipas por fuera. A lo que vinimos a buscar a Dexter. Dexter. Acá está Emily. Emily. Si no mal recuerdan, ella también apareció en Zombie Island. Al parecer, Emily es de City Zombie. Esto es algo bueno, ¿no? Empezamos a encontrar los zombies. Son cinco páginas. Vamos con la segunda. La tercera. Una cuarta. Una quinta. No. Esto era adicción. Intentemos con otra página, ¿no? Intentemos con otra página. La siguiente es The Dark Boss, la caja oscura. Encontramos aquí elementos para zombies. ¿Cómo así elementos para zombies? Pues elementos para zombies. Pues, vamos a ver. Para apocalipsis, para enfrentarse. Armas. Posibles antídotos. Antídotos. Trajes. Si encontramos a la mujer barbuda, podríamos encargarte una vez un antídoto. ¿Tú crees que es seguro que esto funcione? Son antídotos de personas que hacen experimentos sin confiabilidad. Al igual entremos a esa sección, ¿no? Posibles antídotos. Hay uno que se llama L100520. ¿Aroma de muerto? ¿Cuál es aroma de muerto? Ah, es un distractor. Aroma de muerto es un distractor. Le echas algo y así va a atraer. Porque cuando tú hueles a muerto, antes te dais carne podrida. O sea, eso nos camuflaría, nos mataría. Exacto. Ustedes son tan tuntos. Ahí otro video es el 00213. LEP232. Blue Plus Plus. O sea, más, más. Más, más. ¿Hacemos la compra de todo? ¿De todo? Podríamos intentarlo, ¿no? Excepto con el aroma de muerto. Yo creo que hagamos la compra, pero veamos cuánto cuesta este. El primero, el L100. ¿300 dólares? El 00213. ¿500? El LEP232. ¿800 dólares? Cada vez sube más BLOT. Más, más. ¿1.500 dólares? Yo creo que ese BLOT Plus Plus es el mejor de todos, ¿no? Ajá. Compramos el BLOT Plus. Vamos a la compra. Bien, esto no lo vamos a mostrar porque acá tengo que colocar información. Encontramos más sección. Trajes, gafas, guantes y también encontramos un traje de soldado. Pero bueno, esto no nos interesa, chicos, pero veamos por encima qué trajes hay. Miren, qué interesante. Todas estas gafas. Es totalmente diferente a lo que utilizamos, ¿no? Esto se ve más profesional. Sí, esto está profesional. Esto se ve un pedazo de tela encima. Bueno, ya me llegó la notificación. De que la compra se ha realizado. Comprar exitosa. Llega hoy a la medianoche, está bien. Pero lamentablemente no sabemos si la podremos utilizar. Si no encontramos a la mujer barbuda, pues dicen que la vamos a utilizar. Continuemos buscando. La siguiente es Meatman.onion, chicos. ¿Qué página tan perturbadora? El hombre de carne o hombre de carne. Chicos, vamos a darle inicio y gran distribuidor de zombies. Encontramos aquí, sí, un zombie gigante. Miren eso. Es enorme. Acá es como los zombies mutantes. Me dan de traer un zombie esos. Ok, vamos con el siguiente. Este no es. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Y si logras observar bien, ves que todo tiene que ver con la radioactividad. Sí, 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 es radioactivo. Pero, ¿Dexter era radioactivo? Sí, sí, Dexter era radioactivo. Vamos a seguir buscando. Puede que esta sea la página. Vamos a ver. Sigamos buscando. Deslizemos, deslizemos, deslizemos. No, no, no. Dale más de espacio. Acá está, ahí está. Ahí está, Dexter. Esta es la página. Esta es la página. Meatman. Enviemos el mensaje. Acá está, luego de un mensaje. No hay servicio. ¿Cómo que no hay servicio? ¿El servicio no está disponible? No, no. Un, un. Ven, sigamos buscando qué más podemos encontrar en esta página. Chicos. ¿Qué? ¡Demonios! ¡Es la mujer barbuda! Familia, tenemos muy buenas noticias. Hemos encontrado a la mujer barbuda, pero lamentablemente lo encontramos dentro de la Deep Web. En una página lo están ofreciendo, lo están vendiendo. Como si se tratase de un zombie. Volvemos al inicio, donde lo encontramos. Que la página se llama Meatman.onion. Fue una larga búsqueda, pero sin embargo, obtuvimos un buen resultado. Chicos, encontramos a la mujer barbuda, pero con un nombre distinto. Como están viendo en pantalla, es Red Set. R.E.T.X.E.D. Si se fijan, no sé si se han dado cuenta. Si lo leen al revés, es Dexter. Es Dexter, es un derivado. Y abajo dice, híbrido, ¿qué carajos? Ahora, vamos a ver la descripción, lo que está acompañando la fotografía. La mujer barbuda se encuentra dentro de unas rejas. Pobre de él. Resultado de una contaminación de uno de nuestros ejemplares principales de Meatman.onion. Dando como resultado uno de los mejores ejemplares hasta el momento. Fuerza, resistencia, velocidad en un solo sujeto. Al parecer, el virus ya ha contaminado todo el cuerpo de la mujer barbuda. Y ustedes saben que la mujer barbuda es una persona bastante ejercitada que se dedica a una vida saludable. Y creo que esto es la peor combinación. Un zombie mamadísimo, un mordecito de basura. Chicos, miren lo que dice acá. Sé el primero en rentarlo ahora. Pues deberías hacerlo de una vez. Sí, chicos. No vaya a ser que alguien más lo rente. Miren, hay más especificaciones. Nivel de peligro. Nivel de peligro no. Exitofono. Amor, ve. De seguro, de seguro. Ve y revisa. Ve tu amor. Solamente van a dejar unos productos. De seguro son los productos. Ok. Chicos, todavía no entienden en serio por qué me tuvieron que enviar a mí. ¿Por qué no vino Ronald? ¿Por qué no vino el 19 y ellos que se creen súper valientes? ¿O ustedes qué dicen? ¿A quién debieron haber enviado? Pues a Parza no, porque Parza no es demasiado preocupada por su hermano. Yo lo entiendo. Por eso es que lo hago principalmente. Y si no, mira, he dicho Ronald, qué dinero. Eso podría ser peligroso. Pero bueno, ya que ya estoy aquí, ya me toca ser a mí la mujer valiente. Abre la puerta y me entro. Y ya está. Llegó la compra de la Deep Web que hemos realizado anteriormente. Compramos unos medicamentos, unas cajas que supuestamente nos brindan. Chicos, aquí. Ya llegó la caja de lo que estábamos esperando. Y la verdad le tengo muchísima fe de que eso funcione cuando llegue la mujer barbura. Bueno, entro. ¡Oli, vamos! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó, Melo? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿Viste algo? El ladrón Melo me asustó. ¡Vamos, vale, para adentro! ¡Vamos, vamos! Ok, listo. Ya está. Ya tengo la caja. Ya tengo la caja. Una cura. Supuestamente vamos a ponerlo a prueba. Tenemos un plan para todo esto. Continúo. Nivel de peligro, 99%. La moja... ¡Dale, amor! Posibilidad de contagio, 80%. Al parecer tenemos que cubrirnos nuevamente, ponernos los trajes, los guantes y los tapabocas. Creo que debemos haber comprado más equipo para esta ocasión, ¿no? Exacto. Órganos disponibles, sí. Esto significa que va a ser caro. Valor de compra, $6,550 dólares. No importa, es mi hermano. No importa. El valor que sea, lo vamos a comprar. Esperemos que nadie más lo haya comprado. ¿Qué pasó? Bien, voy a introducir los datos. Esto no lo vamos a ver. Chicos, hemos comprado a la mujer barbuda. ¡Qué loco es esto! Compramos a tu hermano. Familia, oficialmente nos ha llegado el pedido que hemos realizado en Dark Box. Miren la presentación en la que vienen supuestos productos que curan el virus que uno puede contraer con uno de estos zombies. Ojalá sea cierto. Tenemos un poco de esperanza y fe en que pueda funcionar una vez que llegue la mujer barbuda, ya que estamos a la espera de su llegada. Falta unas cuantas horas para que él llegue y hagamos el experimento. Mientras tanto, vamos a... ¿Qué es eso? ¿De Moli? ¿Qué tienes ahí, Rona? ¿Qué te parecen las bolsas? Son bolsas especialistas antifluidos. Esas son las bolsas de caca de Moli. Las que utilizamos para recogerle la caca. Se me perdieron los guapas. Además, ¿por qué tiene las gafas? ¿Te pareces a Barbie? Pues porque mañana es el estreno de Barbie. No es mañana. Ya fue el estreno. ¡Más de sion! Por suerte, tengo guantes de seguridad. ¿Y los tapabocas? ¿El tapabocas? ¿El tapabocas? ¿También se me extrañó? No. Todos tenían que tener sus trajes en su debido orden. Ronald tiene la cabeza pegada. Si no, también la perdería. ¿Qué pasa? ¿Sí traje? No, no. Tengo tapabocas. Eso no va a funcionar. Eso es un plástico. Bueno, yo creo que de pronto sí puede funcionar. No entra nada y tampoco sale. Ok, ok, ok. Vamos a continuar con esto. Guarda las bolsas de caca de mole y pónganse todos sus bebidos tapabocas. Ya, ya estamos. Bueno, vamos a abrir. Tengan mucho cuidado. ¿Te ayudo? Sí, ayúdame. Ya, ya, ya pude. ¿Ya púdiste? A ver, tres, uno, dos, uno, va. Oh, mira eso. Es impresionante, pero solamente tenemos una dosis. Sí, solamente es una. Chicos, tenemos que seguramente insertarle esto a la mujer barbuda en una de sus venas. Esto no va a ser fácil. La mujer barbuda va a estar fuera de control. No trates de manipular tanto eso. Número 19. Déjalo ahí. Trata de dejarlo quieto. Déjalo ahí. Chicos, yo sé. Detoxicidad. Chicos, vamos a dejar que eso haya quieto. Nadie lo va a tocar hasta el momento. Mientras tanto, tenemos que planear algo para la llegada de la mujer barbuda. La mujer barbuda debe de estar totalmente fuera de control. ¿Qué vamos a hacer? Es fuerte. Es ágil. El virus ya está esparcido por todo su cuerpo. Quítate eso que creo que te vas a asfixiar. Ronald, yo creo que lo mejor es que te escondas en una de las habitaciones. No. No, no lo quiero esconder solo. No lo esconden. ¿Cuál es el tabú? ¿Quién te dijo que le hagas esconder? No te hagas esconder, esconder. A mí se me hace que deberíamos tenerle una trampa a la persona que traiga a la mujer barbuda antes de que lo liberen. Si no mal recuerdan, a Dexter lo tenían encadenado. Y cuando lo dejaron aquí, le quitaron sus esposas y las cadenas. Si nosotros logramos evitar que le quiten las esposas y las cadenas, vamos a tener todo bajo control. Va a ser más fácil inyectarlo, ¿no? Sí, va a ser más fácil. ¿Listo? Pues ahora solo queda esperar. Esperemos a que llegue la mujer barbuda. Ya tenemos todo aquí súper planeado. Estamos con número 19 en la portada de la casa. Como ven, vamos a esperar a que lleguen aquí y una vez que estén, vamos a enfrentarlos. Antes de que liberen a la mujer barbuda, así como escucharon este frase. Mira, algo es alemán. Mira, estamos jodidos con la ley. Estamos todos contra judíos. Claro que no. Es muy fuerte. Pero. A nivel de pregreso. Pero ellos son muy inteligentes. Lo van a atrapar. Bueno, 19 no tanto, pero parce es muy inteligente. Pero parce sí, tú más o menos. 19, más o menos. Y yo, promedio, promedio. Promedio, promedio. Eso sí lo podemos lograr, pero igual. Oh, mío, Roma. En cualquier momento pueden llegar. Tenemos que escondernos ahí en la oscuridad. Ahora sí, apaga la linterna. Pero espera, espera, espera. Una piedra. Busca una piedra primero. Sí, muy bien. Ahora sí, apágala, apágala. Apágala la linterna. Apága. Listo. Limonios. Mira, ahí pasó el auto. No, vinieron esta vez en un auto. Oh, Dios. Ahí viní. Agáchate, agáchate, agáchate. Ahí está, ¿lo escuchas? Sí. Ay, no puede ser. Tenemos que ser pacientes. Escucha eso. ¿Tatis, escuchaste eso? Ahí vienen. ¿Listo? ¿Estás preparado? Ah, mira, es más fuerte que antes. Pues, ¿qué se puede esperar? Dios. La página lo decía, lo advertía. ¿Qué se nos está comiendo? No. Y si mejor huyemos, Tatis, mejor huyamos. No, ¿cómo les vamos a deducar? No, se los están comiendo. No quiero morir. Espera tus órdenes, parce. Todavía no. Esperemos a que Tatis y Ronald ejecuten el plan de ellos. Mira, mira. Ya sabes, ya sabes que toca hacer. Unido. Buenas noches. Buenas noches. No se escuchan nada. No se escuchan nada. No, no pedimos domicilio. Gracias. No, señor. No se entiende. Listo. Ahora. Muy bien. Vamos. Ahora en la puerta. Ahora en la puerta. Ahora en la puerta. ¡Tatis, la puerta! ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Váganlo a mi teléfono! ¡Hora! ¡Hora! ¡Vamos! ¡Entra ahora! ¡Hora! ¡Hora, hora! ¡Éntralo! ¡Cierren la puerta ahora! ¡Cierren la puerta antes de que se levante el otro sujeto! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, Tatis! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Váganlo a ayudar! ¡Váganlo a ayudar! ¡Se está levantando el otro sujeto! ¡Tatis! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién viene? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Decinueve! ¡Chicos! ¡Corran! 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 ¡Ayúdame! ¡Decinueve la puerta! ¡Decinueve la puerta! ¡Corran! ¡Ayúdame! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Espira! ¡Chicos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Dígalo! ¡El producto! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Dígalo! ¡Dígalo ahora! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tígalo ahora! ¡Tígalo ahora! ¡Tígalo ahora! ¡Tígalo ahora! Ok, ok! ¡No puedo más parte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!